Esa vida Todo se acaba Las cosas nuevas Todo se acaba No es solo Cristo Es el amigo eterno El amigo más grande El amigo de mi alma Pasaría Si él ya viniera Y todo su pueblo Él se llevara Ningún amigo en este mundo Te podría ayudar Y hoy te digo que Todavía hay tiempo Todavía hay tiempo Búscale, búscale Hoy es el tiempo De salvación Todavía hay tiempo Búscale, búscale Y seguro Que serás feliz Quiero decirte Que él es tu amigo Me interesa De lo que pasa Ningún amigo en este mundo Te podría ayudar Y hoy te digo que Todavía hay tiempo Todavía hay tiempo Búscale, búscale Porque es el tiempo De salvación De la vida Hay tiempo Búscale, búscale Yo seguro Que serás feliz Búscale, búscale 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 Gracias.